Monseñor Jesús Emilio Jaramillo puede ser el otro colombiano que reciba la beatificación por parte del Papa Francisco. Tras una reunión de obispos y cardenales se determinó que el arzobispo de Arauca, asesinado el 2 de octubre de 1989 por el ELN, cumple todas las características. La beatificación es el penúltimo paso en el camino a la santidad, por eso de ser comprobado su martirio se declararía también santo. Para quienes lo conocieron era un hombre sencillo y de oración, se entregó de tal manera a los fieles que no le importó arriesgar su vida. De que haya vivido las virtudes humanas y las espirituales de manera no solo buena sino heroica, que a ella se pueda caracterizar la manera en la cual fue matado como un martirio. Monseñor Julio Jaramillo nació en Santo Domingo, Antioquia, hoy la casa anaranjada que lo vio crecer aún está en pie. Ahí está la placa de él, de verdad que es muy bueno para Santo Domingo, Antioquia contar con un santo, sería turísticamente pues Santo Domingo se va a mover turísticamente mucho por este aspecto, porque de verdad que es un gran honor para todos los dominicanos. En 1940 se ordenó como sacerdote, 31 años después fue nombrado obispo de Arauca, actualmente sus restos reposan en la Catedral de Arauquita y está a un paso de alcanzar la beatificación.